actualmente casi todos los que estáis viendo este vídeo está totalmente familiarizados con una característica común en los teléfonos móviles conocida como nfc lo que casi siempre pasa es que tendemos asociarlo con la posibilidad de poder pagar en una tienda sin la necesidad de la tarjeta de banco física pero flipa compadre porque esto es sólo la punta del iceberg en cuanto a lo que esta tecnología es capaz de hacer vamos a explorar más a fondo y a responder algunas de las preguntas súper interesantes sobre esta tan famosa y desconocida tecnología este vídeo está patrocinado por que es cuando te puedes adquirir clave de windows legítimas a precio de distribuidor estas claves son oem completamente legales según la legislación europea pero ligadas a tu placa base y a tu procesador así que si cambias estos componentes la clave se desactiva utilice el enlace y el código de descuento en la descripción para ahorrar mucho más gracias a que es fan por su apoyo seguimos con el vídeo para empezar es importante entender qué significa nfc las siglas corresponden a near file communication lo que traducido al español sería comunicación de campo cercano la parte interesante aquí es que esta tecnología opera de maneras totalmente diferentes en comparación con otras tecnologías de comunicaciones alámbricas como puede ser el bluetooth o el wifi en lugar de depender de ondas de radio o señales de red el nfc utiliza un enfoque basado en ondas electromagnéticas la peculiaridad está en que esto se basa en un fenómeno conocido como inducción electromagnética el cual algunos recordaremos del colegio de física en la escuela vamos que esto seguramente lo verían el colegio pero igual ese día te fugaste como en mi caso pero no te preocupes porque te lo voy a volver a explicar en términos simples cuando un dispositivo con nfc se acerca a una etiqueta nfc se genera un pequeño campo electromagnético que provoca la circulación de corriente hacia la etiqueta esta corriente activa los circuitos internos de la etiqueta y desencadena una serie de acciones un ejemplo común de esto lo podemos encontrar en las tarjetas del banco con esos chips que cuando lo acercamos al lector de nfc permite la transacción entendido no pero el nfc realmente no surgió de la nada en realidad evolucionó a partir de otra tecnología conocida como rf y de identificación por radiofrecuencia esta tecnología fue desarrollado a lo largo de tres décadas y originalmente se empleaba para la identificación de personas o cosas en diversos contextos como puede ser por ejemplo la entrada de edificios o los propios hoteles la típica tarjeta que te dan cuando va a entrar a la habitación lleva este tipo de tecnología pero la gran diferencia entre el nfc y el rf y de radica en que el nfc no sólo puede identificar objetos sino que también transmite datos incluso datos cifrados aquí empieza realmente lo interesante la tecnología nfc transmite señales a una frecuencia de 13,56 megahercios que es más baja que otras tecnologías esto hace que la velocidad de transferencia sea más lenta alrededor de 400 kilovits por segundo sin embargo ofrece mucha más seguridad debido a que su alcance es mucho más corto de aproximadamente unos 10 centímetros esta corta distancia evita sobre todo interferencias no deseadas y es súper útil cuando se requiere sobre todo de evitar acceso no utilizado pero para entender mejor cómo se utiliza el nfc en la práctica es necesario conocer su modo de operación primero tenemos el modo activo en este modo un dispositivo nfc lee o escribe datos en una etiqueta o en una tarjeta de nfc por ejemplo cuando pagas en la tienda o al tocar un dispositivo nfc con información de contacto segunda cosa el peer to peer en este caso tenemos dos dispositivos con nfc que pueden establecer una conexión entre sí para intercambiar información aunque la conexión se establece a través del nfc la transferencia real de datos puede realizarse mediante otras tecnologías como puede ser mismamente el bluetooth y tercero también tenemos el modo pasivo aquí los dispositivos con nfc se hacen pasar por etiquetas o tarjetas permitiendo que otros dispositivos los lean ejemplos como éste pues los tenemos las tarjetas de acceso de los hoteles o las típicas para fichar en la empresa o las propias tarjetas del autobús por ejemplo si bien las tecnologías como el wifi direct y el bluetooth ofrecen velocidades de transferencia mucho más altas y un alcance bastante más elevado el nfc tiene una serie de ventajas peculiares que lo hacen totalmente único por ejemplo establece conexiones casi instantáneos en alrededor de 15 milisegundos lo que es especialmente útil para acciones rápidas además consume menos energía unos 15 amperios en comparación con los 40 amperios que requiere el bluetooth lo que resulta una mayor eficiencia energética además muchas de estas etiquetas nfc pueden operar sin necesidad de su propia fuente alimentación lo que es conveniente en ciertos conceptos y finalmente el hecho de que su alcance sea tan corto en cuanto a la distancia es tremendamente beneficioso desde el punto de vista de la seguridad ya que reduce muchísimo la posibilidad de intercepción por así decir no autorizada y luego otra cosa que seguramente no sabía es que su teléfono no tiene nfc pero quieres utilizarlo para pagar existe un truco realmente sencillo y bastante absurdo que es simplemente colocar la tarjeta debajo del móvil que lo meto aquí haces así un y paga así que nada si te ha molado el truco un like amigo muchas gracias en el mundo también existen las etiquetas nfc como pueden ser las nfc tags que son sumamente pequeñas y realmente versátiles estas etiquetas se pueden programar para realizar diversas acciones esto es bastante guay como puede ser compartir contraseñas de wifi o configurar el modo no molestar una cosa guapa que puedes hacer con ella es poner una etiqueta nfc con instrucciones en tu mesita de noche para activar el modo no molestar y automáticamente al tocarla con tu teléfono pues pues ya te olvidas del mundo estas etiquetas son realmente súper baratas cuestan alrededor de 50 céntimos o sea que puedes hacer muchas cosas pequeñas que son bastante sencillas pero bueno si te lo montan bien pues puede quedar bastante bastante guay también es importante destacar que existe otro tipo de etiquetas nfc que no permiten la escritura de datos como pueden ser las tarjetas del banco o las propias que usamos en el transporte público que a pesar de no poder modificarse es posible leer la información que contiene por ejemplo la tarjeta del autobús no se puede escribir datos encima pero si se puede leer y sabes que te quedan tres viajes en metro y cuatro autobús así que eso cuando lo sabías pero también mola bastante de todas maneras en los últimos tiempos el nfc ha evolucionado muchísimo más y ha comenzado a abordar el tema de la carga inalámbrica a grosso modo la carga alámbrica funciona mediante el mismo principio de inducción electromagnética que el nfc pero con bobinas más grandes aunque tiene su problema que no es otro que la velocidad de carga la cual es bastante limitada de sólo un vatio pero el enfoque no es el de cargar el smartphone sino dispositivos mucho más pequeños como puede ser un auricular el alámbrico o cositas así que no hace falta tanta potencia la digitalización de todas estas cosas ha tenido muchísimo impacto no hagáis duda y sobre todo en muchísimos sectores y como no en el deportivo ya a día de hoy podemos encontrar dispositivos con tecnología nfc que pueden calcular las calorías quemadas durante el ejercicio y recopilar datos como las pulsaciones en tiempo real como por ejemplo el reloj que yo he puesto el suelto vertical que además en breve vamos a hacer un vídeo así que estarse al norte además se están desarrollando tejidos capaces de detectar el calor y la humedad del cuerpo humano lo que permite ajustar la ropa de manera inteligente eso ya puede ser un flipe bastante guapo luego ya en un nivel mucho más avanzado se están explorando unos trajes inteligentes que puedan realizar acciones como de propiedad del teléfono o intercambiar tarjetas de visita digital eso no me parece tan guapo pero seguro que cuando lo tengan pues digamos que harán bastantes aplicaciones que nos harán un poquito más interesante el día así que tranquilo de todas maneras el nfc sigue siendo una tecnología bastante desconocida para muchas personas aunque muchos como yo hasta hace bien poco lo asociamos única y exclusivamente para el tema de los pagos de las tiendas sus aplicaciones como habéis visto van muchísimo más allá abarcando desde la integración entre dispositivos hasta la carga inalámbrica y la integración de materiales inteligentes a medida que la tecnología continúa evolucionando habrá que estar muy al tanto de las capacidades y posibilidades que ofrece el nfc a nuestras vidas no demasiado lejanas así que nada más queridos amigos espero que os haya gustado mucho este vídeo si es así dejar un like suscribiros cualquier pregunta cualquier cosilla aquí debajo nos vemos más pronto que tarde hasta luego no